Creamos un nuevo sprite para la bala, o el bullet, y lo destruimos al inicio del nivel. Necesitamos por lo menos una instancia del objeto para que podamos crearlo luego. Y por supuesto les damos un bullet behavior. Ahora todas mis animaciones de disparo ya tienen un action point, o un image point, llamado fire. Pero hagámoslos de nuevo. Y lo colocamos al final del arma, como pueden ver en el resto de animaciones. Creamos un grupo Bullet Properties, otra vez solo para mantener el código organizado. Pero déjenme mostrarles primero por qué. Cuando presionamos la tecla K, el carácter crea una bala. En la capa Gameplay, en el image point fire. Pero como pueden ver, el bullet solo va hacia la derecha. Así que en las propiedades, vamos a testear el estado de mirror. Es decir, si el personaje está mirando a la izquierda o a la derecha. Y creamos una variable para el personaje llamado bullet angle. Si estamos viendo a la derecha, este bullet angle cambia a 0 grados. Si está viendo a la izquierda, cambia a 180. Así que cuando creamos la bala, o el bullet, cambiamos su ángulo de movimiento al valor de esta variable. Ahora hay que arreglar el resto de direcciones. Si W está presionado, cambiamos la variable a "-90", lo que significa arriba. Si W y D están presionadas, cambiamos a "-45". Y si W y A están presionadas, cambiamos a "-135". Ahora repitamos el proceso para las direcciones hacia abajo. Ahora repitamos el proceso. En este juego, el personaje debería disparar hacia abajo cuando está saltando. Así que, si la tecla S está presionada y la animación jump está en reproducción, cambiamos el ángulo de la bala o cambiamos el bullet angle a 90 grados. Si, ¡no! Si, ¡no! Si, ¡no! Gracias.